Ante la inconformidad de los padres por el trato que reciben los internos. Paul Contreras Corona, Fuerza Informativa Azteca. El ex coordinador de inteligencia contra el terrorismo de la PFP se lavó las manos en el caso de Tlagua como muchos. Dijo que no acudió a salvar a los agentes federales porque ya no era su jefe y porque estaba muy ocupado en ese momento en otra investigación. Este hombre es señalado de haber dejado solos a los elementos de la PFP aquel 23 de noviembre en Tlagua, según la declaración de Edgar Moreno Nolasco. Después logré sacar la mano y les dije que entendieran que era de la policía federal preventiva y que iba a llamar a mi jefe, por lo que le marqué en mi celular al señor Manuel Lugo, quien es subinspector y a quien le pedí ayuda. Le pedí que mandara un oficio para que la gente viera que estuvimos trabajando, ya que el oficio que llevaba el señor Mireles, la gente al parecer lo destruyó. Hoy, el ex coordinador de inteligencia contra el terrorismo de la PFP, Manuel Ángel Lugo García, se enfrentó de nueva cuenta a la justicia. Lugo era jefe de Víctor Mireles Barrera y de Edgar Moreno Nolasco. Eso fue desde los primeros días del mes de enero hasta el 6 de noviembre del 2004. 6 de noviembre del 2004, es decir... El día de los hechos ya no era jefe de él, él tenía a su cargo en la investigación del grupo terrorista ETA. Incluso, señaló que Edgar Moreno ya había sido detenido previamente en Miskic, al ser sorprendido tomando fotografías a las afueras de una escuela. Y dijo también, ¿quién era su jefe al momento del linchamiento? El jefe de ellos era... Ignacio Corrales. Ignacio Corrales. ¿Qué cargo tenía él? Era el director. Director del área de terrorismo. Lugo García refirió que aquella tarde se encontraba desarrollando un trabajo de investigación de escritorio sobre el grupo Vazca ETA. Eso fue lo que declaró este martes en el juzgado 17º en materia penal, razón por la cual ahora los abogados del caso Tlahuac han pedido que sea citado Ignacio Corrales, quien, dice el propio Lugo, renunció a la PFP días después del linchamiento. Lo que es un hecho es que Moreno Nolasco le pidió apoyo a Manuel Ángel Lugo, así lo indica en su declaración. También le pedí que por favor nos mandara elementos para que fueran a sacarnos de ahí. Me dijo, no te desesperes, vamos para allá de inmediato. Edgar Moreno Nolasco permanece aún en cuidados intensivos en el Hospital Central Militar. La PGR no ha podido ampliar su declaración. Esta es la pieza clave para el caso. David Cuellar Montero, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, nosotros que todos estamos esperando aún que se haga justicia, cambiamos de tema. A Terry Chiavo, la mujer que lleva casi 15 años en coma, podrían quedarle menos de 10 horas de vida. Su esposo quizá la desconecte hoy, hoy mismo por la tarde.